Quise hacer este video de como convertir un antenador de vehículo, en este caso de un Toyota, convertirlo de a un motor, que trabaja con un controlador de bicicleta eléctrica. Hay amigos que quieren saber como funciona, en la parte de atrás del antenador con autónomo de salma, tiene que ubicar tres cables, tres polaridades. Luego que ubique esos tres cables, porque el antenador preferiblemente tiene que ser de tres cables atrás. No lo busque que tenga muchas salidas, ocho, seis, no, no, buscate uno que tenga tres. Toyota es más preferible. Luego selecciona los carbones, yo no sé cómo lo llaman en tu país, yo le llamo los carbones ya en Santo Domingo, o brocha, que es lo que incita la masa. Para incitar la masa, tú tienes que tener una batería aparte, en este caso una batería de 12 voltios. Luego que tú tengas las tres puntas del antenador, vuelvo y te digo, Toyota, y los carbones ya, que tú los vas a conectar aquí a la batería, positivo o negativo, no importa, lo importante es que reciba la corriente. Tú lo puedes poner como quieras, los dos cables que salen a la brocha o los carbones, tú lo puedes poner como sea. Este video lo estamos haciendo porque es un antenador que te sirve para diversos usos. Como ves, una bicicleta, una motocicleta, una pulidora, bueno, tiene un sinnúmero de aplicaciones. En este caso, este ya, yo lo recogí en un yonque, un matadero de vehículos, un de guañanguero, no sé cómo lo llaman en tu país. Y este ya ha podido ir a la basura porque ellos lo venden eso por hierro viejo y, bueno, en este caso pensamos instalárselo a otra bicicleta. Para este uso, tenemos un controlador de bicicleta a 36 voltios de 500 watts. En 36 voltios, aquí tenemos tres baterías de 12, no hace la capacidad de 36 voltios. Los colores que tú vas a buscar en el controlador de bicicleta, porque este es un controlador para motores Bruce, son tres cables, porque te expliqué que tiene tres cables en el antenador, necesitamos tres cables de controlador. En este caso, el controlador tiene que tener el cable azul, el verde y el amarillo. Toda la mayoría de estos controladores de bicicleta tienen esos colores. Estos controladores los consigues tú en Ebay, 60, 50 dólares, dependiendo de dónde tú lo puedas encontrar. Ahora, tenemos los tres colores ya seleccionados, vamos a ir a la parte de atrás de los tres cables que te mencioné anteriormente y vamos a conectar. No importa la combinación, tú combinas uno, el amarillo, el azul y el verde en las tres puntas. Si cuando tú le apliques la electricidad, o sea, la corriente, la DC, te queda dando vueltas para el lado que tú no quieres, simplemente vuelve atrás de la parte del antenador y invierte dos cables, lo que tú quieras, cambia uno de aquí para allá, otro de allá para acá y el antenador te va a girar del lado que tú quieres. Vamos a proceder a darle la vuelta, para que cuando yo prenda el antenador, tú puedas verlo aquí girando. Otra aplicación que te quería dar con respeto, para que tú lo puedas poner a trabajar es que tú necesitas un trono o un potenciómetro. En este caso yo uso lo de la bicicleta también eléctrica que lo venden en Ebay. Mayormente yo vine con tres colores que tú lo vas a buscar en la controladora, que es blanco, rojo y negro. En la controladora puede ser que te vengan otros colores, pero ya tú tienes que tener la idea de que tú vas a caer a tres cables que te indiquen que son los de trono. Tienes que buscar allá la combinación porque si no lo combina bien, entonces cuando tú le des no te va a trabajar. En este momento yo voy a proceder a ponerle la corriente a los 36 voltios a la controladora. Tú vas a ver que va a ser un poco de chifa, pero no te preocupes, es que esto tiene unos capacitadores y se caiga adentro. Y luego aquí entonces vamos a proceder a ponerle los 12 voltios que te dije que había que ponerle al alternador para incitarlo, que son los que van a la brocha. Si esos carbones no están haciéndole los 12 voltios para que se incite, tú no lo vas a poder dar vuelta. Entonces vamos a proceder a una aceleradita, vemos que los cables no se vayan a pegar unos con otros y entonces empezamos a acelerar. Como tú puedes ver aquí la masa, está me dando vueltas, esa es la aplicación que te da un alternador para convertirlo a un motor. Vuelve y te digo, tú tienes varias opciones para usar este alternador a un motor. En este caso nosotros tenemos en este motor puerto, un alternador, como tú puedes ver ahí ves, ese motor va corriendo con el alternador. En este lado tenemos la bicicleta. Son los usos que le hemos podido dar hasta ahora, en la bicicleta y en un motocito, un motocito que también estaba en la basura. Lo agarramos, lo limpiamos, lo condicionamos para que la gente vea lo que le podemos sacar a esta cosa que está en los basureros y lo podemos usar. Si te gustó este video, dale like y yo espero que el Señor te bendiga a ti y tu familia en este día. Muchas gracias y adiós.